Bienvenidos a Señor Radit. Soy una mujer de 21 años y vivo con mis padres. Tenemos una casa de dos pisos, el baño está en el segundo piso. Cuando era pequeña, solíamos pasar mucho tiempo en la sala del primer piso. Desde entonces, cada vez que voy a ducharme por la noche y estamos en la sala de estar, les anuncio a mis padres que voy a relajarme en la ducha. No sé si otras familias hacen esto, pero yo lo hacía para advertirles que me iba a tomar un tiempo en la ducha, que no griten mi nombre para buscarme y que el baño de arriba estaría ocupado. Lo siento, pero voy a revelar un secreto femenino para los hombres. Cuando eres mujer y tienes un cabezal de ducha desmontable, aprendes a amarlo por su otro uso inesperado. Como suele pasar, me obsesioné con el cabezal. Hace su trabajo de una manera jodidamente eficiente. Pasa desapercibido porque suena como si estuvieras duchándote, y es tan rápido que sales de la ducha en 10 minutos como máximo. Es perfecto. Hoy tuve un día muy estresante, y lo que más esperaba era esa supuesta ducha que me aliviaría por completo. No te jodo con que pensé en ese maldito cabezal todo el día. Era de noche. Estaba viendo una serie con mis padres hasta que finalmente acabó el capítulo, y muy contenta anuncié mientras corrí a las escaleras. Buenas noches. Voy a la ducha a tocarme. Sin malentendidos. Sin nada. Les dije la mismísima verdad en automático. Me detuve en seco a mitad de las escaleras. Mis padres me miraban inmóviles desde el sofá. Se miraron en silencio y supe que tenía que arreglarlo. Así que proseguí. No tocarme yo misma. O sea, sí al bañarme, pero no. Quiero decir, voy a tocar el cabezal de la ducha, y saldrá agua sobre mi cabeza. Y me bañaré con esa agua. Y me fui corriendo antes de que me dijeran nada. Me metí a la ducha y salí bastante rápido. En cuanto abrí la puerta del baño, salí corriendo antes de que me pudieran hablar. Y ahora estoy encerrado en mi habitación. Creo que nunca saldré de acá. Solo deseo que un meteorito caiga sobre mi cuarto y acabe con mi sufrimiento. Espera, ¿las mujeres también usan el cabezal de la ducha para eso? Pensé que los hombres éramos los únicos. A los comentarios. Soy una mujer adulta, y una de mis amigas llegó temprano a su casa. Fue a hablar con su hijo, y lo encontró en su habitación ahorcando el ganso con la puerta abierta. Mi amiga decidió hablar con él, y le explicó que no tenía nada de malo. Que era algo natural en esta etapa de su vida. Pero que por favor, lo haga de forma más privada en el futuro. Desde ese día, cada vez que su hijo va a ahorcar el ganso, él anuncia. Mamá, voy a tener un momento privado. Ope, sus padres fueron jóvenes alguna vez, y también hicieron todo tipo de cosas raras. Es más, hasta te han limpiado el trasero. No te preocupes. Probablemente se rieron bastante y siguieron adelante. Si te haces sentir mejor. Una vez compré unos juguetes para adultos, y lo mandé a la casa de mis padres. Porque en mi vecindario, la gente siempre roba paquetes. Mi mamá abrió la caja, y encontró mis juguetes. Ella solo se rió y me dijo, Me recuerda a los viejos tiempos. Siempre que tus padres no sean hiper religiosos, creo que estarás bien y solo quedará como una experiencia muy graciosa. La siguiente historia es el Red Cup. Actualmente me encuentro de viaje en Europa. Mientras visitaba la isla de Malta, descubrí que el mismísimo papa en persona vendría por un par de días para hacer sus cosas de papa. Yo no soy católico, pero mi dulce abuela es lo que yo llamaría super mega católica. No podía dejar pasar esta oportunidad. Pensé que sería algo lindo para ella ver a su nieto perdido y errante en la misma foto que el gran pontífice. Así que llegó el día, y decidí que la única forma real de lograr mi objetivo era grabando un video de la caravana. Poner mi cara tan cerca del automóvil como pudiese, y después tomar un screenshot al mejor fotograma del video. Simple y sencillo. Desafortunadamente, una anciana maltesa muy dulce me insistió en que ondeara una bandera papal que me regaló mientras el papa pasaba. La señora me recordaba tanto a mi abuela que me fue imposible negarme. Entonces, con el teléfono celular grabando en una mano y una bandera papal oficial de gran tamaño en la otra, me puse en posición para mi histórica sesión de fotos. De pronto el auto del papa se vio a la cercanía. El rugido de miles de malteses católicos llenó las calles, y la emoción me inundó. Es increíble lo mucho que se contagia la euforia cuando todo el mundo a tu alrededor salta, saluda y grita. Yo me quedé tan absorto de la emoción que también comencé a gritar. Y justo cuando el papa pasó en su automóvil frente a mí, le intenté hacer un gesto de saludo con la mano, pero la bandera me lo impidió. Y ese fue el día en que, por error, le saqué el dedo medio al papa Francisco. No me di cuenta de eso hasta que revisé el video. Todavía no me lo puedo creer. No sé ni qué excusa inventaré para mi abuela. La siguiente historia es de Recomend. Mi novia me envía fotos sin ropa. Y no, mi metida de pata no es nada de lo que te estás imaginando. Verás, me gusta usar Photoshop como pasatiempo, y muchas veces uso esas fotos de mi novia para practicar. Hace unos días quise aprender a eliminar tatuajes en Photoshop, así que reuní unas fotos de mi novia y me puse manos a la obra. Mi novia tiene un gran tatuaje en la parte superior de su pecho, que cubre su clavícula y la parte superior de sus senos. Dos tatuajes en sus caderas, uno en su espalda, y más tatuajes pequeños en sus piernas y brazos. Cuando nos conocimos, ella ya se había hecho los tatuajes principales, y seis a los pequeños estando conmigo. Nunca me ha molestado y siempre pensé que sus tatuajes eran geniales. Eso sí, antes de enamorarme de ella, nunca imaginé que mi novia sería una chica llena de tatuajes. Me puse a editar sus fotos. Empecé con los tatuajes más pequeños, e incluso borré el tatuaje grande de su pecho. Seguí los tutoriales y lo hice bastante bien. Terminé editando tres fotos de ella desnuda, y para cuando me puse a admirar mi trabajo, me quedé muy asombrado. No con mis habilidades, sino con el increíble cuerpo de mi novia sin tatuajes. En cuanto a físico, mi novia es literalmente un 10 de 10. Curvas y detalles tan perfectos que solo se pueden conseguir con genes y gimnasio. Me ha atraído desde el primer momento en que la vi, y es por eso que nunca me cuestioné cómo se vería sin tatuajes. Bueno, ahora lo sé. Y para mí, ella se vería infinitamente mejor. Estoy terriblemente arrepentido de haber usado Photoshop anoche. Obviamente no se quitará sus tatuajes. No solo sería terriblemente caro, sino que ella los ama de verdad. Ella es tatuadora y tiene previsto hacerse un tatuaje inmenso que le cubrirá un lado entero de su cuerpo. Se lo hará en dos meses por un artista del que es una gran admiradora. No le pediré que no se haga ese tatuaje. No creo que ni tenga el derecho de hacerlo. Ella está muy emocionada y ha estado ahorrando para eso durante mucho tiempo. Hoy me di cuenta de que no me gusta que se haga tatuajes. Pensé mucho anoche y me di cuenta de que las señales siempre estuvieron allí. Pero por alguna razón nunca me percaté. Por ejemplo, cuando hablamos sobre sus planes de tatuaje, le pedí que no se tatuara la barriga demasiado pronto porque me gusta lo suave que se ve sin tatuajes. Ella me decía que en unos años tendrá una esposa cubierta de tinta de pies a cabeza. Yo siempre me reí sobre eso, pero realmente no lo quiero ni pensar. Para mi vergüenza, también me di cuenta de que cuando hacemos cosas de adultos, prefiero tenerla de espalda. Y es que ella solo tiene un tatuaje en la espalda y su cabello lo cubre. Así que cuando la veo de espalda, es como si no tuviese ningún tatuaje. Esta mañana borré las fotos que edité. Estoy preocupado por esta situación. El tatuaje que se hará la cubrirá en un lado, llenará un brazo, bajará por un lado de su abdomen y también llenará una de sus piernas. Lo que significa que será prácticamente imposible de no ver. Me avergüenza decir que me temo que me atraerá menos cuando se lo haga. Tengo miedo hasta de hablar con ella sobre esto, porque si bien tiene un cuerpo con proporciones perfectas, ella tiene serios problemas con su imagen corporal. También sé que con la forma en que van las cosas, es muy posible que se cubra el cuerpo entero de tatuajes. Ope, si tu pareja se convertirá en algo que no te gusta, solo te queda hablar con ella. Lo más probable es que esa conversación genere un gran conflicto y acabe mal. Quién sabe, quizá hasta termine la relación, pero para mí, eso es mejor al peso de esconder algo por el resto de tu vida. A los comentarios. Tengo una amiga que ha estado saliendo con su novio durante dos años. Se conocieron justo antes de que llegara el COVID y terminaron pasando toda la cuarentena juntos. Cuando se conocieron, él tenía una barba bastante tupida. Hace dos semanas, se cansó de cuidar y mantener tanto su barba. Así que se metió al baño por una hora y salió completamente afeitado. Su novio se ve tan diferente. Resulta que tiene una barbilla extrañamente protuberante. Ese día mi amiga me llamó llorando. Ella lo ama mucho, pero físicamente ya no se siente tan atraída por él. Ella le intentó dejar algunas indirectas para que se volviese a dejar crecer la barba, pero él no lo hará porque ahora se siente más cómodo. Salí con una chica hermosa y joven. Ella estaba haciendo su maestría. Tenía una casa, cocinaba para mí, me hacía masajes en los pies y rara vez peleábamos. Era el maldito cielo. Solo había un problema. Yo no la amaba. Era muy feliz con ella y planeamos un gran futuro juntos. Pero siempre tuve una voz en la parte de atrás de mi cabeza diciéndome la verdad. Hubo señales que ignoré. Simplemente no quise escuchar hasta que fui con mi padre en busca de un consejo. Si no la amas ahora, nunca llegarás a amarla. Me dijo, ¿De verdad crees que la amarás porque sí? ¿Quieres esperar a que tengan hijos para aceptar que no la amas? Eso no es justo para ella. Ese mismo día fui con ella y rompí la relación. Fue horrible. Ella estaba muy confundida. Lloró muchísimo y me dijo que no entendía. Odía lastimarla y soy José como un bebé. No podía parar de pensar lo mucho que me atraía esta mujer tan preciosa. Pero no la amaba. Ella se merecía a alguien que realmente la ame. Alguien que esté dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Más tarde conocí a otra mujer de quien me enamoré perdidamente. Alguien a quien realmente amo. Ahora llevamos casados más de 20 años y tenemos dos hijos. Todavía estoy locamente enamorado de mi esposa hasta el día de hoy. A veces tenemos problemas, pero sé que la amaré hasta el día de mi muerte. Busqué a mi ex en Facebook después de tantos años. Ella también se casó y tiene hijos. Se le ve muy feliz con su esposo. Así que, por favor, sea honesto con tu pareja y contigo mismo. No pierdas el tiempo de nadie si no estás genuinamente enamorado. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal!